Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los ponentes. Continuamos con la agenda de LACNOC. En esta oportunidad vamos a presentar a Graciela Martínez Giordano y Guillermo Pereira, quienes nos van a presentar, Jona Ignat del CECIR de LACNIC. Adelante. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Un viernes a esta hora. Espero que estén disfrutando del evento. Nosotros somos Guillermo Pereira y Graciela Martínez del CECIR de LACNIC. Y hoy les queremos hablar de la red de Honeypot que tenemos en el CECIR para los asociados de LACNIC. Pero antes me gustaría darles un... Bueno, para aquellos que no nos conocen y para aquellos que nos conocen y nos recuerdan tanto, comentarles cuál es el objetivo de nuestro CECIR, nuestra comunidad objetivo y los servicios que le brindamos. Ah, qué suerte. Bueno, por suerte Guillermo me explica cómo funciona la tecnología. Bueno, en la agenda vamos a tener una breve introducción mía y después ya les paso el mando a Guillermo, que es lo más divertido, la Honeynet del CECIR, la integración que hacemos con el módulo de seguridad de LACNIC, donde LACNIC es la aplicación donde los asociados administran sus recursos y los futuros pasos. El CECIR de LACNIC nació hace muchísimos años con su nombre WARP y, bueno, por la evolución y la mejora continua que siempre se busca en LACNIC, evolucionamos y pudimos en un momento determinar que podíamos llamarnos y constituir el CECIR. Nuestra comunidad objetivo, como les dije, son los asociados de LACNIC. Nuestro rol es puramente coordinador. Nosotros no tenemos ninguna autoridad ni de fiscalización ni de control ni de absolutamente nada sobre las operaciones de las organizaciones asociadas. Simplemente cuando recibimos un reporte que involucra recursos que administra LACNIC o alguna organización asociada, lo que hacemos es escalamos ese reporte a la organización, buscamos obviamente que el contacto del juiz y esperemos que estén todos, que respondan porque muchas veces nos llegan reportes de que han hecho bien el reporte del incidente a la organización correspondiente, pero no tienen la respuesta adecuada. Entonces nosotros tratamos de, bueno, escalar a otro CECIR o al ser nacional, depende, y también siempre notificando a la organización para que ésta pueda, bueno, corregir esos problemas que pudiera tener. Ya les comenté lo de la autoridad y, bueno, lo de los servicios es así. El FIRST, que es el Foro Internacional de Centros de Respuestas, definió un marco, un framework de servicios de cinco áreas de servicios. No todos los CECIR tienen las cinco áreas o trabajan sobre las cinco áreas, depende mucho del scope de la comunidad objetivo y también del equipo que se tenga. Pero nosotros en el CECIR de LACNIC elegimos tres servicios de los cuales elegimos algunas funciones que sí podíamos cumplir. Bueno, que obviamente que es la respuesta a incidentes en nuestro rol de coordinación, si no, no tendría sentido llamarnos un CECIR. El segundo es el Situation Awareness, donde nosotros recolectamos información, la procesamos de alguna manera y se la llevamos a las personas que son, o a las organizaciones responsables de esos recursos para que tengan una conciencia de lo que está pasando y también generar en la región una conciencia de la situación de seguridad en la red en general de los últimos acontecimientos o ataques que están aconteciendo para que se puedan preparar mejor, bueno, no solo ser reactivos, sino tratar de ser proactivos. Que también la seguridad se trata mucho de eso también. Y el tercer eje que nosotros trabajamos es en la transferencia de conocimientos y por eso traemos siempre a los eventos o tratamos de traer siempre a los eventos de LACNIC conferencias de seguridad que organizamos con otras organizaciones, como por ejemplo esta semana tuvimos la conferencia del simposio en conjunto con FIRST, donde tuvimos un día de conferencias y ayer los trainings. Y también todos los eventos LACNIC nos proveen un espacio a los ESIR de la región para que podamos reunirnos y conocernos, porque cuando trabajas en seguridad y en los ESIR es muy importante establecer relaciones de confianza. Bueno, y ahora los dejo con lo más interesante. Los invito a que visiten nuestro sitio web. Nosotros ahí tenemos dos formales de reportes, uno en general y otro específico para los law enforcement, porque ellos tienen otros requerimientos. Y el blog de LACNIC, obviamente, donde también publicamos advertencias, bueno, no, artículos de seguridad. Gracias. Buenas. Les voy a hablar sobre este proyecto. Y también les voy a invitar a que se unan al proyecto, porque ahora les voy a comentar que es un proyecto colaborativo. Para más información, justo tengo la captura de pantalla. Ahí donde dice proyectos, esa es en la página web nuestra, es decir, punto LACNIC.net, donde dice proyecto de seguridad. Arriba del todo está lo que les voy a hablar en este momento con más detalles. Bueno, ¿qué es un Honeypot? Voy a darlo en introducción. Es un sistema que simula ser vulnerable, está expuesto a internet. La idea es que los atacantes busquen, encuentran este sistema, este servidor, este servicio expuesto. Ingresan, realizan algún tipo de actividad y se recolecta, se hace inteligencia, se recolecta esa información, esa actividad que ya sea de distinta manera. Y se hace inteligencia con esa información. Bueno, la idea es recolectar para analizar el comportamiento de las amenazas o procesarla con algún sistema de bloqueo. Puede ser variado. Ahora les comentamos. Bueno, algunas posibles, lo que les venía diciendo, posibles aplicaciones. Detectar, adelantarse a los ataques. Puede ser que estén intentando encontrar algún tipo de vulnerabilidad nueva. Con este tipo de sistemas es posible adelantarse a los ataques que se vienen o lo que está pasando en ese momento. Recolectar malware. En nuestras redes de sensores, los atacantes entran, ejecutan comandos. Y no solo eso, sino descargan malware que los almacenamos. Para poder analizarlo después, más adelante. Bueno, extraemos indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso que extraemos son direcciones IP, puertos, comandos, hashes de los distintos malware que descargan. Tenemos URLs, varios indicadores de compromiso. Que extraemos algunos de ellos y procesamos. Bueno, otra posible aplicación es detectar sistemas comprometidos. Ya que lo que llega a esta red de sensores es lo que es considerado basura, por así decirlo. Entonces, esas IP que ingresaron a estos sistemas están en posesión de algún actor malicioso. Y por lo tanto, suponemos que están comprometidos. Y otras posibles aplicaciones que pueden usar es desviar la atención del atacante. Pensando, si tenemos un servicio y ponemos a un honeypot cerca, podemos desviar la atención a ese servidor que es vulnerable. Y no se diviertan con lo que es de verdad importante. Hay varios tipos de honeypot. No me voy a detener mucho. Una forma de clasificarlo es dependiendo de la cantidad de actividad con la que puedan interactuar los atacantes con ese sistema. Nosotros hasta ahora estamos implementando honeypot de media interactividad. Ellos entran y tienen bastante cosa para jugar, para trabajar ahí adentro de ese sistema. Pero no es un sistema completamente completo donde pueden hacer todo. Hasta ahora estamos simulando un servidor Linux. Pero estamos pensando en implementar otros tipos de sistemas. Los de alta interactividad son más difíciles de administrar. Ya que hay que dejarles un sistema completamente real y hay que administrarlo bien. No es tan simple. Bueno, vamos a hablar bien ahora del proyecto de la Geninel Nuestra. Es una red de sensores, como les dije, de media interactividad. Están distribuidos entre nuestros asociados, nuestras organizaciones asociadas. También están en algunas universidades, algunas zonas de las asociadas, también tienen recursos con LACNIC. Y tenemos en algunos equipos de repuesta nacional de algún país también que confiamos en ellos. Bueno, el objetivo es compartir datos entre los miembros. Esa es la idea, ya que una vez que uno de los miembros ingresa a la red, les damos acceso a un dashboard que viene del centralizador de todos los honeypots. Entonces vemos actividades de toda la red. Cualquiera de los que se unan a la red pueden ver este dashboard. Conocer los tipos de ataques más frecuentes, ya que en esa plataforma donde acceden, hacemos, tenemos varios tipos de reportes. Y bueno, identificar e informar a los afectados, eso lo hacemos mediante el módulo de seguridad de LACNIC, donde extraemos indicadores de compromiso, como les dije, IPs que son de la región. Y los enviamos mediante ese módulo para que ellos puedan ver qué sistemas están afectados. Este es un poquito del diagrama de la red que tenemos. Abajo del todo están los sensores. Yo los instalo. Los sensores reportan al centralizador. Y hacia la derecha está el dashboard que les comentaba, donde las organizaciones que se unen pueden visualizar. Y a la izquierda tenemos el módulo de seguridad de LACNIC, donde envió indicadores de compromiso de cada una de las organizaciones afectadas. No solo los que se unen a la red de sensores, sino a todas las organizaciones que tienen acceso a LACNIC. Y por otro lado tenemos MISP, que es un sistema para intercambiar indicadores de compromiso. Así que si alguno tiene una instancia de MISP instalada y quiere intercambiar estos indicadores de compromiso, nos escriben. Al final les voy a dejar el correo y hacemos la conexión entre los sistemas. Esa es una invitación. Bueno, un poco la distribución de sensores. Esto tenemos casi cubierta todo lo que es la región. Bueno, los que ven en gris, estamos interesados en que se unan. Si hay países de esa región, estamos interesados. Lo que sea, ahí Centroamérica, Panamá y todo el Caribe. Bueno, nos encantaría poder completar ese mapita. Bueno, esto es solo para que vean lo simple que es la máquina virtual que deberían instalar. Y darnos para colocar ese sensor. Es un giga de RAM, un poco de disco y un Ubuntu Server, pero podría ser otro tipo de Linux. Eso nos escriben y lo trabajamos. Un poco de estadística de 2023. Esto es para bien, para los que estén interesados en unirse, este tipo de cosas van a poder ver en el dashboard. Los nombres más usados, las contraseñas más usadas. No solo lo más usado, sino después pueden hacer consultas de los menos usados o lo que se usó en los últimos meses. No tiene por qué ser el top 10, pero por defecto está el top 10. Los países que más atacan a la red de sensores. Van a haber comandos, como les comentaba. Los comandos más utilizados son estos, pero es porque lo primero que hacen los atacantes cuando ingresan a un sistema es hacer reconocimiento de dónde están. Intentan saber, bueno, ¿estoy en un honeypot o no estoy en un honeypot? ¿Estoy en una máquina virtual o no? Es interesante. El último comando, enable, podría tratarse de que están intentando ingresar a algún router. De esos que hay que ingresar con enable. Hay que hacer escalación de privilegio con enable. Bueno, otra cosa que extraemos son URLs maliciosas. Por favor, no entren a, me olvido de ofuscar esto, pero no entren a ninguna de estas. Si no saben analizar malware, ahí hay malware. Bueno, este es el módulo de seguridad que les comentaba. Los que puedan acceder a este modulito, a la izquierda, van a reportes en seguridad o security, depende del idioma que tengan. Van a ver unos gráficos de torta de la cantidad de barra 24 o barra 48 que tengan afectados. Y bueno, en este módulo no solo van a ver de este proyecto, sino van a ver de otros proyectos que llevamos a cabo, como son los Open Resolver en IPv6, que son DNS expuestos en Internet, que reciben consultas y amplifican esa respuesta. También acá en este dashboard podrían tener phishing si llegamos a detectar algún tipo de phishing. En detalle van a estar las URLs, si es un phishing. También del proyecto, no me acuerdo qué otro proyecto. IPv6 y IPv4 también. Y para el año que viene vamos a ingresar más protocolos que están expuestos a Internet y son usados por los atacantes para hacer ataques de denegación de servicio. Así que en este dashboard van a tener de la red de sensores y también de estos proyectos que llevamos a cabo. Bueno, futuros pasos. Vamos a mejorar la recolección de ataques de IPv6. Tenemos sensores en IPv6. Nos gustaría que nos coloquen algunos más. Los invitamos si tienen IPv6 en alguna otra región. De las que están pintadas o los que no están pintadas nos interesa. Bueno, integrar nuevos tipos de Honeypot. Si alguno tiene experiencia con algún otro tipo de Honeypot, que ya sean router o algún protocolo de red. También estamos en mira de implementarlo para el año que viene. Y el malware que recolectamos no le hacemos mucha inteligencia hasta ahora. Solo extraemos hashes, MMD5 ya. Pero estaría bueno en llevarlo a alguna sandbox que se llama, donde podemos ejecutar ese malware y realizar la inteligencia a ver qué acciones toma. Y bueno, nos gustaría crear una red regional con ese sistema que les dije, MIS, que es para intercambio de indicadores de compromiso. ¿No sé qué le hice? ¿Terminado? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias, Guillermo. Espera, no te vayas por si hay alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo para unas preguntas? Sí. Hola. Hola, Henry Godoy, de la Universidad de Campinas. Parabéns por el trabajo. Gracias. Guillermo, No, no es muy común encontrar datos de Honeypot en IPv6. Esos datos que ustedes están recogiendo en los sensores, ¿son públicos o privados? ¿Y cómo podemos obtener esas estadísticas para acceder a ellos? ¿Son públicos o privados? Si son públicos o privados, los datos de las disparaciones, ¿cómo los obtenemos? Bueno, los atacantes, para obtener estos datos, bueno, los que forman parte de las redes sensores, yo también, aparte de darles el dashboard, yo les doy un CSV, que son archivos de texto, procesables. Y ahí están los, no solo, tienen por día esos archivos que generan timestamp e IP y el puerto que estuvieron atacando en ese momento, ese IP. No, de IPv6 no hay mucho, cada tanto aparece algo, pero no es tan simple que le lleguen ataques. Pero si tenés alguna, ahí tenemos organizaciones de Brasil que se unen, si te interesa unirte, nos hablamos y podés acceder a estos indicadores de compromiso. Alguna IPv6 se encuentra atacando las redes sensores. ¿Papá que estaban hablando del Ministerio de Redes? Buenos días, Eduardo. Hola. Bueno, nosotros, respecto a las amenazas proactivas que pueden ver con los ataques de día cero, por ejemplo, malware que no se detecta en ese momento, ¿cuáles son las herramientas que tienen los sensores regionales que ustedes manejan para que las amenazas tan complejas como pueden ser estas puedan evitarse y puedan terminar con una destrucción de la red, de tanto de la organización o de los socios que puedan ustedes estar protegiendo en ese momento? ¿Qué es el sensor? ¿Tenés que el sensor? ¿Tenés que contesten? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Justamente la idea de estos sensores es para que los administradores de red puedan, a partir de estos datos, no ser reactivos, sino ser proactivos. O sea, integrarlos a algún sistema de monitoreo que tengan para poder generar alarmas y poder hacer el análisis de lo que está aconteciendo. Ok, pero, o sea, en un caso complejo, muy grande, cuando el malware ya es indetectable o viene desde muchos puntos, ¿cómo sería la reacción en este caso con los sensores? O que si ya con una amenaza que puede ser de un día cero, digamos mitigarlo, ¿no? Porque las amenazas pueden venir no solo desde IP, sino también ataques hacia recursos o vulnerabilidades que se pueden encontrar en software que puede no estar actualizado al día, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes ven también ese tipo de casos? No, nosotros no estamos haciendo ese análisis de la información de cada sensor, pero nosotros sí tenemos un sensor. Si nosotros en el sensor nuestro llegáramos a detectar algo, enseguida, inmediatamente estaríamos comunicando a nuestra comunidad ese problema, pero no en una forma pública, sino serían a través de comunicaciones directas a las organizaciones. Porque esas advertencias se tienen que hacer desde los ESIRTS, justamente a la comunidad objetivo que atienden. Y bueno, si es un día cero, estaría bueno evitar decir, mire, está aconteciendo esto en las redes públicas, ¿no es verdad? Pero sí realizar advertencias y comunicación lo antes posible para evitar riesgos mayores. Ok, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias Graciela, muchas gracias Guillermo. A ustedes, buenos días. Gracias. Gracias.